Vamos a simplificar esta expresión, 3 a la menos 1 menos 1, paréntesis a la menos 1 menos 2 a la menos 1. Primero vamos a hacer los inversos multiplicativos, la propiedad de las potencias nos permite hacer eso muy rápido. Entonces, aplicando la propiedad de los inversos multiplicativos para lo que hay dentro del paréntesis, podemos dejar todo al final para esta parte de acá a la menos 1. Acá podemos hacer el inverso multiplicativo del 2, que es 1 medio, 2 a la menos 1, que es 1 medio. Entonces, efectuando lo que hay dentro del paréntesis, tendríamos que esto es 1 menos 3, todo sobre 3. Todo sobre 3, todo a la menos 1, acá a menos 1 medio. Sigamos efectuando lo que hay dentro del paréntesis. Y me daría menos 2 sobre 3 positivo, todo a la menos 1, y acá a menos 1 medio. Bueno, dentro del paréntesis, tener todo eso que hay en el paréntesis, equivale a tener por propiedad de potencias numerador a la respectiva potencia, como ese denominador a la misma potencia, la menos 1, acá restando por menos 1 medio. Efectuamos el inverso multiplicativo tanto del numerador como del denominador. Entonces, el numerador pasa potencia positiva y el denominador pasa potencia positiva a ser numerador. Acá menos 1 medio, y esto vale 3 a la 1, 3, sobre menos 2, menos 1 medio. Y esto es igual a tener, acá es lo mismo tener, menos 3 medios, sobre menos 1 medio. Y esto es igual a tener, y tiene igual denominador, por lo tanto podemos sumar derecho, sea menos 4 sobre 2, y esto vale menos 2. Por lo tanto, la respuesta es esa, se ha comprobado que es menos 2. No te continúa. Gracias. 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 Gracias.